¡I like the movement, movement! ¡I like the movement, movement! ¡Yeah, I like the movement! ¡I like the movement! Y vamos a seguir trabajando esas pompas, pero un poco más de bajo impacto. Así que vamos, sí, vamos a descansar un poquito sin dejar de trabajar esas pompas. Estas rutinas para principiantes, para que allá en casita también elimine la celulitis. Les enseño los ejercicios. Vamos a ir a cuatro puntos, vamos a apoyar las rodillas y vamos a levantar nuestra pierna hacia arriba y ahí vamos a hacer presiones hacia arriba y hacia abajo. No se vale bajar la pierna tantísimo. Aquí estaciono la pierna y de aquí subo. Después, sin descanso, vamos a estirar la pierna y de aquí hasta arriba también otra vez, lo más arriba que lleguemos. ¿Sale? ¡Sale! Y de aquí volvemos a doblar y vamos a ir al paso del perrito cuando quiere ir al baño. Y después, último ejercicio, vamos a hacer un puente y vamos a levantar la cadera dos segundos arriba y bajamos. ¡Buenísimo! ¿Los tienen? ¿Listo? ¡Venga! Así que, música y vámonos. Y pierna hacia arriba y vamos hacia arriba y hacia abajo. Es tú con esto. Doce repeticiones de cada lado. Bien. Eso. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. No dejes que esa pierna se baje hasta el piso. Aguantamos estas doce, nueve, diez, once, doce. Ahí arriba estiramos esa pierna y vamos todavía a elevarla un poco más. Eso. Hasta arriba. Y contamos doce. ¿Vale? Estos ejercicios son un poco más de bajo impacto, son un poco menos de caldo, pero eso no quiere decir que no te queme la pierna. ¿Lo estás sintiendo en la pompa, Gaby, sí o no? Ok. Ahora sí. Eso. Doce repeticiones y vamos a cambiar la pierna antes de ir a puente. ¿Sale? Y en puente cambiamos las repeticiones y vamos a ir a veinte. Eso. ¿Cuántas llevan? Última. Cambio de pierna. Eso. Oye, este tipo de ejercicios a los hombres nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Pero ¿sabes qué? La mujer no mira hasta con una mano. Así. Por una mano, papá. No, y fíjate, como cada vez que Gaby empuja, esta parte del glúteo se aprieta fuerte, 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 fuerte y contrae el músculo de la pompa. Eso. Y como hombres nos pasa igual que a nosotras con la rutina de Álvaro, que dices, ay, bueno, ¿sabes qué? No quiero trabajar tanto pompa. Entonces estos ejercicios son un poco más rápidos y no son tan tediosos como tal vez algunos otros. Ok, doce. Y vamos a ir boca abajo cuando terminemos. Y vamos a empujar esas piernas. Ocho. Nueve. Ahora boca arriba. Subimos esa cadera. Aguantamos dos segundos y bajamos. Eso. Y vas a cerrar con este ejercicio haciendo 20 repeticiones. Y es importante que allí en casita hagamos de tres a cuatro repeticiones de todos estos ejercicios. y va a ver cómo sí lo va a sentir en la pompa. Va a ver cómo se va a reducir esa célula. Hay que hacer la prueba para sentir que está apretado. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Lo sentiste sí o no? Sí, bastante fuerte. Oye, está buenísimo para todas las mamis también en casa. No necesitan peso. Con su propio peso de su cuerpo con eso tienen. Con eso es suficiente. Pero ya nos vamos. Mañana nos vemos martes 11.30 de la mañana. Actívese con nosotros. Espero que les haya gustado todas estas rutinas de comienzo de la semana, Álvaro. Muy bien. De toda la actitud. Ya estamos. Nos vemos mañana 11.30 de la mañana. Muchísima actitud. Y nos despedimos de hoy con ustedes.